Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán En alerta, autoridades municipales de Morelia Por el incremento de lluvias que ha alejado durante los últimos días El huracán Simón La alerta la tenemos como gobierno Como gobierno tenemos que estar siempre listos Y estamos así Pero en términos generales está monitoreada la parte más baja de Morelia Que es hacia Tres Puentes, Carlos Salazar Toda esta zona de Prados Verdes En entrevista, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina Informó que en los próximos días comenzará el desfogue controlado De la presa de Coincio Que ya se encuentra en un 94% de su capacidad En este momento el río grande, río chiquito Están a promedio del 50%, tienen capacidad La presa está a 94%, la presa va a tener necesidad de irse desfogando poco a poco Para mantener el nivel que tiene, en este momento ya no es conveniente que suba más Aunque hasta el momento solo se ha registrado encharcamientos en zonas bajas de Morelia Se mantiene un monitoreo constante en todo el municipio Además de que ya fueron habilitados cuatro albergues para cualquier contingencia Que pudiera registrarse, ya que se esperan lluvias por lo menos durante los próximos 15 días Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV